Muy buenos días, aquí muy contenta una vez más que Dios nos permite a usted y a mí vernos en su programa Mujer del 2000 para realizar una pieza bella en bisutería. En este caso tengo una herramienta importante, esta que está viendo en pantalla se llama Sitna Magic, es una piecita metálica con unos pinzitos, vienen varios pinzitos, aquí vamos a poner unos en la mesa para que ustedes vean con diferentes grosores, aquellas personas que les cuesta un poquitito manipular el alambre y hacer círculos perfectos, aquí tenemos la opción que le traemos hoy en su programa Mujer del 2000, vamos a hacer la base para unos aretitos que tenemos ahí de perlitas, tengo aquí un pedacito de alambre, ahí lo tenemos en pantalla, esos movimientos que tiene el aretito lo podemos hacer con el Sitna Magic, entonces vamos a poner un pedacito de alambrito aquí, yo he colocado los pinzitos en esta forma porque quiero hacer como una V para poder tomar bien y darle cuerpo a los aretitos, ven, pero usted le puede dar la forma que usted guste, voy a poner aquí, voy a presionar bien el alambre, voy a dejar un pedacito de alambre aquí para poder presionar y yo voy a ir pasando por detrás, en esta forma y ven, yo voy a ir jalando, sostengo, paso, entonces la medida y los circulitos le van a quedar perfectos, aquí yo voy a pasar, pero igual voy a ayudarme con mi dedo o con alguna herramienta para bajar el alambrito, sostengo aquí, paso el alambre por acá y vamos a volverle a otra vueltita, aquí ahorita les voy a enseñar bien, tengo que tapar un poquito para poder dar el movimiento, bajo, bajo y tallo, ven, yo voy a ir tallando en esta forma, ahora, aquí, otra vez, otro movimiento de derecha a izquierda, estoy trabajando yo, vamos a bajar acá, ayudarnos y tallar, ven, aquí así, voy a ir tallando, cualquier cosa, yo puedo ayudarme con un alicatito, si a usted le cuesta un poquito sostenerlo, me ayudo con un alicatito, pero yo aquí me estoy ayudando con mis dedos, ven, aquí voy con el último movimiento y voy a cerrar un poquito, cierro un poquito para la hora que yo vaya a cortar, no me quede un círculo defectuoso, y aquí voy a coger mi alicatito plano y también voy a jalar hacia acá para poder tallar y inmediatamente vamos a quitar los pincitos para soltar y con nuestras manitas vamos a acomodar y también voy a cortar los sobrantes del alambre, que siempre los sobrantes nos va a servir para poder trabajar argollas o pines, corto hacia allá, hacia el alambre, no así recto, sino que con un movimiento para que nos quede bien delicadito el trabajo y que no pulse, que no vaya a dañar algún, alguna prenda con los piquitos que puedan quedar del alambre, vamos a retirar un poquito el sin a magic y voy a empezar a colocar aquí el alicatito para darle el movimiento, para darle la forma recta que yo quiera y aquí voy a unir ahorita, ven, esta piecita ya está completamente confeccionada y vamos a empezar a elaborar las argollitas con esta herramienta que ya usted puede conseguir en la sede de Mujeres de 2000, ya tenemos esta herramienta que usted tanto estaba esperando, igual vamos a hacer las argollitas como yo les he enseñado en otras oportunidades, ahí le damos las vueltas que ustedes gusten hacerla, una vez que yo tengo un rollito ya de alambrito, vamos a proceder a cortarlas para poder unir, cortamos acá y nos va a quedar las argollas del mismo color de la base que estábamos trabajando y también perfectas, todas uniformes para poder realizar los diseños, aquí tengo unas perlitas y también tengo unos pincitos que nos ofrece nuestro patrocinador que ahorita vamos a conversar sobre los materiales que ellos nos ofrecen, aquí estos pincitos son especiales para perlitas, son delgaditos y tienen una bolita en su extremo para que la perlita no se vaya a salir, cortamos un pedacito y voy a hacer los rollitos hacia adelante como les he enseñado en otras oportunidades, hacemos para adelante, doblamos, giramos, giramos, giramos y ya tenemos el engarce de la perlita, vamos a repetir otra para empezar a montar para que ustedes vean el movimiento que va a tener el aretito, ahorita les enseño con un arete finalizado que lindo se ve, que diferente y que perfección en los aritos que están hechos las bases de arete, aquí igual, ven y listo, ahora tomamos porque yo necesito mis herramientas porque todas tienen una utilidad diferente, tomamos, abrimos y vamos a unir, yo necesito enseñarles los insumos que ha mandado Farfala para usted y usted se dé cuenta de la belleza de materiales que ha entrado, aquí vamos a meter la argollita, bueno se cayó, vamos a volver a introducir, mientras tanto seguimos conversando, recuérdense que los cursos de bisutería en la sede de mujeres de 2000, ahí lo tenemos en pantalla, vean los avalorios preciosos, perfectos, finos que han llegado a Farfala y zumos en diferentes colores, nosotros tenemos problemas a veces con los avalorios por los tamaños, pero ahí tenemos una variedad de formas y la herramienta, las herramientas que entraron nuevas, las pedrerías, ahí tenemos el coiling que me lo pidieron otra vez para que nos enseñara, tenemos las llavecitas y también el sin a magic con su molde, con su esquema y el medallón que nosotros formamos con el alambre la semana pasada, 22, 28, 46, 17, cursos de bisutería en Farfala y zumos de lunes a sábado, usted puede llamar en este momento para que ustedes se averigüen, yo estoy los lunes y martes compartiendo con ustedes y aquí les voy a enseñar el trabajo que se hizo con esta herramienta tan importante que los aritos quedan perfectos y también las argollitas en un solo tono, ¿viste Mauri? Muy lindos, sí, me encantan, ya le dije que me encantan. Sí.